Hola a todos amigos, bienvenidos un día más a mi canal, Hiromi en Japón. El día de hoy estoy súper emocionada ya que vamos a hacer un tutorial de una de mis youtubers favoritas, Mayre Wink. ¡Aplausos! Tal vez te estás preguntando, ¿Quién coños es Mayre Wink? Pues es una youtuber mexicana que conocí gracias a mi hija que no se pierde ninguno de sus videos. Bueno, esta youtuber mexicana hace tutoriales de todo lo que ven en internet y ella no se caracteriza por hacer las cosas tan bien. Muchas veces se sale de control y termina cagándolo todo. Pero esa forma como ella echa a perderlo todo es lo que realmente tiene enganchado a sus seguidores. Ya que es muy divertida y narra con mucho humor sus tutoriales. Y así, Mayre Wink, la kages, me encantan tus videos. Y como este canal, Hiromi en Japón, como su nombre bien lo dice, se trata de cosas sobre el Japón, he elegido entre todos sus videos el pan artístico japonés. Espero que salga muy bien, que pueda superar a Mayre Wink, ya que parece realmente algo muy sencillo, porque el que menos piensa si Mayre Wink puede, yo también puedo. Y sin más preámbulos, comencemos con el tutorial. Aquí tenemos la leche tibia, según la receta de Mayre dice que hay que incorporarle 15 grados. Le echamos de levadura, no sé cuánto será eso. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no se hace espumoso y empieza a rebalsar como el de ella? No lo sé, pero creo que eso es buen signo. Vamos a echarle los 3 huevos. Media taza de esencia de vainilla, pero un poco de sal. Ahora le echamos los 80 gramos de mantequilla derretida. Ahora que tenemos todo bien revuelto, vamos a echarle la leche con la levadura. Harina. 250 gramos. Bueno, ahora sí ya se puede sentir el olorcillo rico. Vamos a echarle un poquito más de harina, a ver si logramos endurecer esto. Se están formando unos grumos. Bueno, aquí está quedando un poco más duro. Tengamos una masa suave y tersa como pompi de bebé, vamos a hacer una bola. La dejamos aquí reposando, le ponemos un trapo encima. Si no encontraron ninguna limpia, pueden poner su hoodie. La dejan aquí hasta que duplique o triplique su tamaño. A ver qué te daño está ahorita. Estoy revolviendo, echándole más harina y más harina finada que queda, como dice Mayre. Y una masa como puto de bebé. No quiero ni meter la mano de esto para tratar de hacer una bola, porque ya sé que se me va a pegar todo en las manos. Así me ponga harina. Bueno, lo intentaré. Ya, mano con harina. A ver, ahhh. No, esto no fue una buena idea. No, 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 no. Auxilio. Bien, amigos, por más intentos que hice, el resultado de la masa fue este. Así, tal y como lo ven, lo meteré en la refrigeradora. A ver si podemos tener una masa para poder moldear las figuras. Ella dice que lo tapemos con un hoodie, pero yo no sé qué es hoodie. Parecía una polera. Yo también les haré esta. Ahora vamos a llevarla por dos horas a la refrigeradora. Bueno, después de dos horas ya lo saqué de la refrigeradora y esta es la consistencia con la que quedó. No parece la del potito de bebé, parece la de una viejita arrugada y con hepatitis, pero vamos a ver si con esto podemos darle forma para hacer nuestros panes artísticos. Le voy a echar un poco de mantequilla en las manos. Ay, por favor, ojalá, ojalá. La verdad que no ha salido mucha masa como la otra vez o no ha aumentado. Creo que le pongo hecho un poco de lima. Ay, no sé qué está haciendo un caladero, pero bueno. Ya, vamos a hacer la primera figura artística. A ver. Amasamos como si fuese una plastelina. Tenemos que hacer una culebrita. Una vez que hacemos la culebrita, lo vamos a hacer como si estuviésemos haciendo un nudo. Este. De una forma así alargada para que podamos hacer el guapo. ¿Por qué está pegando? Ya, ya me puse harina en las manos, ahora sí. Ahora sí se sigue pegando. Ya, creo que por lo menos ahora ya. Sí. Sí, sí. Ya tiene forma de paloma. Ay, no, por favor. Y su colita en dos, las separamos y con un tenedor sete, boom, arte y arte. Y la verdad es que sí hicimos un gran palomo. Todo un palomo. Creo que ahora sí estoy triunfando. Miren esta belleza. Miren esta belleza. El pez. Les necesitamos hacer un círculo. Para qué agarrar una taza para hacer el molde si podemos hacer esta técnica. Que no creo que a nadie se le haya ocurrido. Lo doblamos en la mitad. Y de ahí vamos a doblarlo otra vez. Va a quedar algo así. Ya vamos a hacerle cuatro cortes. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Están viendo el detalle? Ahora vamos a hacerle la forma a las aletas. Y ahí, bueno, tienen que prestar atención a esta parte que es muy importante. Con el ojashi le van formando la cintura al pez. Así como la faja de Kim Kardashian. Así. Pez, pez. Este, aquí lo vamos a hacer con una cucharita. Aquí su burrup. Burrup, burrup, burrup. Si tiene una cuchara más chiquita, creo que queda mejor. Hacemos un... óvalo. Lo cortamos por la mitad. Pero, igual vamos a hacer la cabeza de conejito. Enrollar, 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 enrollar. ¡Ah! ¡Ya le entendí! ¿Este mismo hoyo? ¡Eh! ¡Súper ya entendí, amigos! Con este mismo hoyo se hacen las orejitas. Bueno, como no tengo una orejita... Una tijera ahí. Las orejitas, por favor. Para... Cuchillo. Hacen aquí su palita. Con el plumón como estilo le hacemos sus ojitos. ¿En qué? Ya tenemos un... Voy a hacer lo que Mayre siempre predica. Lo que ella hubiese querido que yo haga. Voy a hacer... Mi propia forma de hacer el conejito. Aquí tenemos nuestros... Ries. ¡Ay! Esto lo hace tan feo. No se puede trabajar. ¿Qué es esto, por favor? Es un... Un ratoncito kawaii. ¿Saben qué? El pan francés. Menos los peces que parecen que están perfectos. Ya lo coloqué aquí. Lo coloqué aquí. Lo enmantequillé para que no se vaya a pegar. Y ya están listos para ir al horno a una temperatura de 190 grados durante 15 minutos. Y este es el resultado final. El pan francés. La paloma. Claramente es una paloma. Está reposando, ¿verdad? A ver. El pez. ¡Clop, clop, 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 clop! ¡Clop, clop, 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 clop! Este otro pez. ¡Ay! Está caliente. Bueno, creo que el ganador es... ¡La piedra! ¡Tarán! Digo, el pan francés. Sin duda, esto es... ¡Internet Wings! ¡Expectativa! ¡Realidad! Entonces vamos a probar el pan francés. A ver, ¿qué tal estará? Muy duro. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Lo compartan con sus amigos. Le den like. Se suscriban a este canal emergente. Y eso es todo por el video de hoy. Besitos. Bye, bye.